Hola Bueno, así que tal a todos y sean bienvenidos a la parte 12 de los Ruins La parte anterior la dejamos acá Después de haber encontrado Este objeto Y voy a seguir desde donde lo dije prácticamente Y voy a devolverle esto a la sirvienta que había atrás A ver que nos dice Encontré a la chicha El juez es flexible Sí, esta es sin duda la chicha ¿Por qué le dicen las cosas así? ¿Pero cómo la recuperaste? Me imaginaba que la nueva sirvienta no la regresaría por su propia voluntad De casualidad la tomaste a la fuerza Eh, pero si me la dieron por su propia voluntad Qué bueno Esa niña siempre ha sido una alborotadora Pero me preocuparía si algo le llegase a pasar Jeje Bueno, pues podré calentarla en el horno para mi ama Muchas gracias por tu ayuda Un traje de mail Sé que no es mucho Pero por favor Hacerte este símbolo de mi gratitud Me da una alborotadora ¿Qué hace? Daño de mujeres enemigas más 30% Daño de hombres enemigos menos 50% Daño de cova contra enemigas más 50% Supongo que también va a tener un C También tiene Un Sprite Y también conseguimos una llave aquí No me digas que los misiles son para este Un lanzamisiles Obviamente, si estábamos consiguiendo misiles Se tenían que dar algo para lanzarlos 24 misiles Y obviamente un lanzamisiles 5 de daño, 5 de fuego Ay dios mio Qué tipo de armas salen aquí ¿Será mejor? No, está demasiado Pero voy a seguir con el hacha de salienta A ver qué es lo que... A ver qué encontramos más adelante Ay, pero... Las cosas... Cómo son las cosas en este... Fuego Bastante... Ridícula y cómica, por decirlo No Ok, aquí habíamos visto un... Bicho de estos Cuidado Cuidado No Bien 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 Bueno Eh... Raman Altari Y nada más Cuidado por si Ok Ok Cuidado Ven Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ok No va a dar nada ¿Tú qué haces? Oh, tienes... Los hombres Ven para acá Ven para acá Ven para acá Le quita vitalidad a los otros para... Para curarse el bien Ven Ven Tú tienes un escudo Obviamente Eh Vamos para acá Este no es tan... Si sigo haciéndole... Daño por sangrado ¿No? No debería durar tan... Uh Ok 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 Muerto Esto es el siguiente Así que no te escapes Ok Ok Que... Ah... Casi... Me caigo Ah... Pero tengo que bajar De hecho Si... Tengo que bajar acá Eh... Ok... Acá he guardado Paquete de yuriques Bokeh de rayo Guantelete mágico Ok, voy a abrir el portal Y voy a guardar Y voy a guardar Ya que no parece De... De guardar Y vamos a bajar A conseguir el cofre Y... Quede acá Ok... No tenía ni idea Que eso también te podía... Pegar Bueno, mal que guardé... Ok... Pero de qué me sirve eso... ¿Hay algo acá a la derecha? Una... Una... Espada, eh... Oh, aquí está el... El lugar para la misma mitad Deja ponerle... El estilete de nuevo... Ok... ¿Qué es esto? Muere... Ok... No parece haber nada acá que voy a romper... Ver... Ay... No me fijé de eso... Me asustó... Cartucho de misiles... Manos de bolita eléctrica... Bolita de rayo... Cartucho de misiles... Ok... No había mucho... O sea... Cartucho de misiles... Obviamente eso es algo... Bastante bueno... Pero no parece haber nada más... Que puede recoger... Lo que sí... No había fijado... Hay una chica aquí... Pobrecita... Todas las personas que llegaron hasta acá... A morir... Como esta de aquí... Pero para qué queda esto... Santa... No me botes... No me botes... No me botes... Corre, corre, corre... Ok... Recogí todo por allá... Sí... Debería haber un cofre acá... ¿Sabes qué? Para no tener problemas... Voy a ponerle... Uno de los primeros objetos que me la puedo dar... Así puedo hacer eso... No vas a ponerle... No vas a ponerle... A morir a nada... Varita de electricidad... En el cofre... Varita mágica joyada... Botella sagrada... Y... Poción de energía... Varita mágica joyada... O sea... Regenero un MP... Y daño mágico de hechizos... Más 4... Una varita de... La mejor calidad... Entonces esto se podría... Combinar con este... Velocidad de lanzado de hechizos... Y la varita mágica... Así que... Estás haciendo... Cambio de... Sé que te estás yendo por... Por la magia... En vez del... En vez de físico... Y... Tenía pues... Todo está... Aquí... Para lanzar más rápido... Eh... ¿Sabes qué voy a darme...? Voy a pasar por acá... Por favor... Voy a dar... No voy a darme la vuelta... Ok... Pasemos... Estoy abajo... Ok... Más rápido por acá... ¿Puedo bajar? No, no puedo... Corre... Ok... Estamos cerca... Y aquí está... Vamos... Ok... Aparecemos de guardar... De nuevo... Acá... Bien... Había un brocolino... Lo recogí... Ah... Lo recogí... Pensé que se había desmoñado... Pero no... Decía débil... No se supone que tú también... Tenía para ayudar... De acá... Ok... Hay alguna razón... Para tener ese rayo ahí... Parece que no... No me gusta esto... Me gusta esto de enemigo... Ok... Mejor correr... Voy a terminar muriendo acá... No quiero morir tan pronto... Así que... Vamos... Ok... Ven para acá... Ok... Me murió... Eso... Ya hay algo... No sé qué es... Guardado... Ok... Oh... No se mueven los ganables... Eh... Tengo que darle... A eso... Parece... No puedo pegarle con el arco... Está acá abajo... Sí... Muere... No... No puedo... Ok... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que de alguna manera... Chuntarle a ese... A esa cuestión de allá... Ah... ¿Cómo hago esto? A ver... No puedo... Ah... Lo... Con este... Vale... Déjame ver ahí... Listo... Ok... No... Ahora... Tengo que... Ahí. No, no puedo, voy a tener que tirarlo más abajo. Ahí, tal vez. Y ya está. Vamos. Y ya está. ¿Qué es esto? No sé, pero lo activé. Estas chicas no siempre te dan tu senda de invisibilidad. ¿Tú qué haces? Para acá. Ok. Venga, para acá. Ven. Ok. Muere. Uno más. Otro más. Y listo, muerto. Yo también conseguí. Ok. No dio nada. Y otro guardado. Vamos. Botella sagrada. Ponla. Ponla. Queso. Otro. Ok. Pasa también. Un gachi ya pegué. Ok, puede Confundir Unos cuantos segundos Ok, esto va a ser bastante mal Por favor Ok, el veneno se fue La confusión dura un poco Demasiado Voy a sacarme un rato de tragedia Voy a dejar este Y voy a ocupar El arco magico Ok, muerto Voy con el estilete Y cambiamos de nuevo Este por este Oh, gracias por abrir Rápido Parita electricidad Y diario 9 Tomando en cuenta La naturaleza de mis fallos Hasta ahora Y tomando notas de estos Por fin he podido conjurar Una entidad que posee La constitución necesaria Aún es inestable Pero por ahora Actúa como se debe Pronto el éxito Será mío Polvo de proteína Activemos esto Computadora Guardemos Y voy a buscar lo que hay Delante Ok ¿Será esta la batalla final? No lo sé Espero que no Ok No creo que sea la batalla final Voy a sacar esto Entonces Y voy a dejar Voy a dejar Eh Chichichichichichichichichichichij Voy a colocarme en esta por mientras porque no sé cómo va a ser esta chica Hola, ¿cómo has estado? He estado cortando y rebanando cadáveres con mucho gusto, obviamente Ah, qué bueno, entonces estás bien, pues La última vez que intenté cortar un orco, su piel se sentía tan firme Este rebanado en rodajas debe resultar muy extraño Jeje, qué bueno Pues, no es nada de qué asombrarse, no hay muchos de ellos Y los que sí pueden rebanar eran tan gordos que el filo quedó muy asqueroso Ah, ya veo Los demonios también tienen una sensación especial Pero como no están llenos de carne y sangre, resultan ser un poco decepcionantes Los duendes son mucho más divertidos, la sensación de cortar con espada no es tan buena Pero la cara de horror y sus gritos estridentes son tan maravillosos Ok, pero incluso eso me aburre Así que quiero intentar cortar algo nuevo ¿Por qué no intentas cortar algo bueno? ¿Como un tronco o algo? Pues, ahora que lo mencionas encontré algo nuevo que de verdad quiero cortar en este momento Ah, ¿y qué es eso? Obviamente eres tú Puede ser esto Eres una ¿Para acá? Quiere a matar Ella repele los ataques No Oh Sí, tiene sangrado Ok Ah, intentémoslo una vez más Y sí, voy a sacarme este La máscara de Hoki Saco este Voy a ponerme los primeros auxilios Porque eso afecta todo por el sangrado Así que voy a aprovechar de guardar 22% ya Ok El arma Es que tiene que ser arma de cercas Creo Ok, probemos los visiles A ver como son Estás Ok Están bastante Sí Buenos Pero Por ahora Ok Perdón Ok Ok Otra forma de ... de golpearle así. Ya se vi tanto dais. Cuidado. Ok. Ok, 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 ok. Obviamente este no va a ser el finale. Por supuesto. ¿Pero qué cuento? ¿Pero qué dice? Espera acá. No, espera. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está? ¿Pero qué es eso? No sirve de nada. Ok. Ok. Este jefe... ... es demasiado difícil, así que haré un corte y volveré cuando ella la derrote. Y esa será... ... y ese será ya el... ... probablemente el final del video. Ok. ... Bien, ¡hier! Entonces los pasé listas... Eh... Mire con esto... ¡Suscríbete al canal! 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 paño, manzana varita de veneno hay alguna forma de volver porque no completé todo lo pude comprar todo ok varita de hielo cuantas de estas protagonistas hiciste por dios son demasiadas no había fijado una flecha hace 3 pensé que ya habría gastado todo pero no ok que es esto no veo nada abajo de esto creo que no ok hay un puedo guardar acá ok, oh esperate entonces si no voy a poder hacer la misión está cerrado algo acá a donde tengo que ir ok a donde tendré que ir oh acá hay uno no obviamente se me mata no mueras ahora por favor ah estoy casi muerto estoy con primer auxilio también debería recuperar más hp no tengo algún objeto que de atidoto ok mira que hay una de esta ok bastante me dio bastante largo por decir si aquí tengo todo probable amoneto de veneno no entonces la misión que me dio esa misma chica se perdió la fallé esa misión donde me pedía conseguir todos los si fallado la petición de Beatriz ok bueno supongo que la fallé mamá hacer el guardado de nuevo acá y voy a dejar este video hasta acá para que no se haga más largo dejar este video hasta acá y supongo que en el siguiente video ya veremos lo que será el final pero eh lo más probable es que ya que estoy si mate de final tendría que derrotar al jefe de nuevo pero si es que puedo puede que vaya a hacer la misión que me dio esa chica que era la de conseguir todas las runas porque por alguna razón porque tengo el 98% nomás así que puede que al haber fallado la misión me faltó algo pero bueno dejaré esto hasta acá y nos vemos en el siguiente adiós y y y y